Crucé la frontera, abracé a mi papá y acá estoy. Todas las labores son importantes. Me hace muchísima falta ir a donde la Divina Pastora. Con voz suave pero firme, como la define su esencia desde que nació, Milagros Gutiérrez, la periodista que miles de larense leyeron durante siete años, cuenta al Impulso.com un poco de su experiencia en la que extraña a su familia, como es de esperarse. Agradece por las oportunidades laborales divorciadas del periodismo y no deja de un lado su amor por la Divina Pastora. Emigré en 2017. Me fui principalmente por motivos económicos. Creo que fue una mezcla de factores como la hiperinflación, la crisis en la economía, la inestabilidad política. Todo eso me llevó a querer buscar otras opciones en el extranjero para tratar de tener una mejor calidad de vida para mí y para mi familia. Agarré las maletas, me monté en ese autobús, me despedí de mi familia y bueno, empecé a rezar muchísimo. Crucé la frontera, abracé a mi papá y acá estoy. Afirma que uno de los más grandes aprendizajes como emigrante ha sido comenzar y recomenzar cuantas veces se necesite. Creo que para eso se requiere de mucha valentía y que luego te das cuenta que puedes perder ese miedo de estar en un lugar ajeno o de hacer alguna labor que antes no desempeñabas. Por ejemplo, en mi caso, soy periodista y dejé a un lado las libretas, los lapiceros, las entrevistas para desempeñarme como niñera, como camarera, como vendedora de vestidos, vendedora de caballetes y artículos de madera y recuerdo todos los trabajos que he tenido acá en el extranjero con mucho amor porque creo que te enriquecen como ser humano, te hacen crecer y el hecho de quitarte tus zapatos y ponerte en el zapato del otro y hacer otro tipo de labor hace que puedas darte cuenta de otras capacidades que tienes y que puedas reconocer como más de cerca que todas las labores son importantes. También habla de valorar más lo vivido y lo que dejó en Venezuela. Venezuela asegura que ahora está más atenta a pequeños detalles que quizás antes pasaban desapercibidos. Por ejemplo, comer juntos, todos en la mesa y en familia. Es algo que a lo mejor antes era muy habitual y por la misma rutina se hacía como muy común, pero ahora que ya no tengo o ya no puedo comer con mi mamá, mi papá y mis hermanos cerca, es algo que extraño muchísimo. Lo que más extraño sin duda es mi familia, verla todos los días de cerquita y poder abrazarlos. También extraño muchísimo a mis amigos y de mi región el clima, es lo principal. Cuando salí de Venezuela me fui a Perú, allí pasé dos inviernos, luego me vine a Argentina donde estoy actualmente y también he pasado dos inviernos acá y la verdad es que no me he adaptado todavía a esa temporada de invierno. Y no puedo cerrar esta lista sin decir que me hace muchísima falta ir a donde la Divina Pastora y estar en su procesión y acompañarla en su santuario. Pero bueno, a pesar de que no puedo estar allí con ella, yo sé que ella me acompaña. Milagros Gutiérrez, la periodista y la humana, la devota de la Divina Pastora, es el reflejo de tantos larenses que han dejado esta tierra de clima caluroso y de vez en cuando un poco frío. Es el reflejo de los venezolanos que aman a su país y aún estando lejos, algunos muy lejos, no olvidan el valor de su terruño. Narro para ustedes Katherine Nieto, El Impulso.com